Música Bajo el cielo azul del llano se mira una garza blanca volando para vencer el tiempo y a la distancia Con ella lleva un mensaje contenido de una carta respuesta de un gran amor para una linda muchacha La quiero con toda el alma su presencia me hace falta dormido sueño con ella despierto la veo que pasa En el corcel de la brisa dejándome su fragancia La miro por los caminos imagino que me abraza y escucho su voz clarita Cuando los pájaros cantan con un mensaje de amor llenándome de esperanza Música Bajo el cielo azul del llano fue donde la conocí Radiante como una estrella y hermosa como un jardín Sentí una gran emoción suspiré cuando la vi Sentí que con su presencia llegó un ángel para mi Música Y en ese mismo momento por ella empecé a sentir Un sentimiento bonito grandioso puro y sutil Amor a primera vista lo que nunca presentí Música Fue un momento tan hermoso difícil de repetir Lástima que esa mujer llegó y se tuvo que ir Si algún día llegó a encontrarla a ser el hombre más feliz Música Música